Hola, cuando pedimos Marboro la cucaracha en una tienda online, el vendedor me preguntó para qué servía una sola cucaracha. Le dije que era para un video de YouTube. Entonces me preguntó, ¿y no quieres comprar una mantis religiosa a mitad de precio? Solo nos queda una. Y le pregunté, ¿qué es? La mantis religiosa es un escarabajo muy interesante que caza otros insectos. Los videos con su imagen serán muy interesantes. Necesitamos videos interesantes, así que le dije que lo enviara también. Junto a la caja con la cucaracha había una pequeña caja de cerillas. Y en ella había un pequeño animal. ¡Maldición! Pensé que la mantis religiosa era más grande, pero es tan grande como una mosca. Es bueno que haya llegado hasta nosotros. Vivir en una caja así probablemente no sea muy agradable. Es tan pequeño y lindo. Su longitud es de solo un centímetro y medio. Veremos cómo crece. Parece que le gusta la cámara. Afortunadamente no puede saltar. ¡Ah! No importa, él puede. Saltó a la derecha de la lente. Es estupendo que se quede quieto y no corra a ninguna parte como harían la mayoría de los insectos. Mira, me está mordiendo. Se come mi mano. No. Probablemente tiene hambre. Tenemos que conseguirle algo de comida. ¿Y qué será? Hemos cazado una mosca de la fruta en la cocina. Son muy pequeñas y esperamos que pueda comerlas. Al principio la mosca no tenía prisa por correr a algún sitio, limpiando sus alas. Y la mantis tampoco tenía prisa por atacar, así que lo único que podía hacer era observar y esperar. Pero entonces la mosca decide acercarse a la mantis y esta no perdió la oportunidad y la atrapó en un fuerte abrazo. Mira qué interesante come. Una mantis religiosa sujeta su presa con dos patas y se la come como si fuera una brocheta o un perrito caliente. Estupendo, quizás no haya tantas moscas molestas en nuestra casa. Luego se comió otro y me pareció que había tenido suficiente. Pero ahora había que resolver el problema de su casa. Después de todo no quería volver a meterlo en la caja. Conseguimos un pequeño terrario de acrílico en una tienda de mascotas local. Esta será una solución temporal ya que la mantis crece muy rápido y luego el espacio en este terrario no será suficiente. Encontramos algunos trozos de musgo y una ramita en la calle. Gracias a ellos intentaremos crear unas condiciones agradables para la mantis, pero antes es necesario preparar una solución desinfectante en la que habrá que empapar todo el musgo. Porque puede haber bacterias y parásitos peligrosos para Giuseppe. Y sí, le hemos llamado Giuseppe. Creo que el nombre le viene bien. Empapamos todas las plantas y las secamos. Mientras tanto, añade un poco de acerrín de coco en el fondo del terrario. Y pondremos musgo encima. A las mantis les encanta la humedad, así que les dejamos caer unas gotas de agua sobre el musgo para que esta humedad se evapore poco a poco en el aire y también al mismo tiempo nutra el musgo para que dure un poco más. Vamos Giuseppe, ve a tu nuevo hogar. Creo que le gusta. Mira qué alegre está. Al día siguiente se planteó de nuevo la cuestión de cómo alimentar a Giuseppe. Decidimos ir a cazar en lugar de él. Armados con todo lo necesario, nos dispusimos a capturar algunos insectos para él. Es bueno que los mosquitos organicen una fiesta al sol en la tarde. Después de algunos intentos, atrapamos a unos cuantos. Así que, querías morderme, ¿verdad? Ahora te morderá una mantis. Ya te está esperando. Me pregunté si Giuseppe estaba comiendo un mosquito entero porque un mosquito es mucho más grande que él. Así que pusimos un mosquito frente a la mantis y no pasó nada. Se quedaron mirando el uno al otro durante un minuto. Entonces el mosquito decidió moverse. Giuseppe lo siguió con la mirada. Quizás tenía miedo de atacar. Entonces le dimos a la mantis un mosquito medio vivo y no dudó más y lo atacó. No te puedes imaginar lo rápido que fue. Se los he mostrado todo en cámara lenta. Y de hecho sucedió así de rápido. Puede que a algunos les dé pena el mosquito. Así que vamos a hablar de él. La mantis religiosa es un insecto depredador. Sobrevive en la naturaleza cazando otros insectos y luego se los come. Así que no queremos que Giuseppe se muera de hambre. Tenemos que alimentarlo con otros insectos. Por desgracia no puede comer filete con patatas fritas como nosotros. Por lo tanto no hay razón para lamentar la muerte de un mosquito o cualquier otra cosa. Es un fenómeno normal que sigue ocurriendo en la naturaleza. La diferencia es que nosotros lo vemos aquí. Cuando conseguimos a Giuseppe solo tuvimos la oportunidad de ver todo con nuestros propios ojos y mostrárselos. Me gusta que cuando come no deja nada. Incluso se come las alas. Después de todo también hay sustancias útiles y las necesitará como material de construcción. Después de todo él también tendrá alas. Le gustan las moscas de la fruta pero no queda ninguna en la casa. No te lo vas a creer pero hemos comprado Fly Farm. Ni siquiera sabía que existía algo así. Se trata de una taza en la que nacen entre 5 a 10 moscas cada día. En el interior hay algo parecido al heno y en el fondo se vierte algún sustrato nutritivo. Hay cientos de larvas que suben cuando se alcanza cierto tamaño. Dentro de esta pupa se encuentra el cuerpo de la larva que gradualmente se transforma en el cuerpo completo de una mosca. En pocos días saldrá de su pelaje y se posará en el heno. Entonces esta mosca pone huevos y el proceso comienza de nuevo. Obtenemos una producción interminable de pequeñas moscas. Es sencillo e ingenioso. Por cierto, se trata de moscas de raza especial que tienen alas pero no pueden volar. Simplemente se arrastran hacia atrás y esperan ser comidos. Esto simplificará mucho el trabajo de Giuseppe. Esto es solo el principio de una aventura con Giuseppe. Y en el siguiente video tendrá que enfrentarse a un enemigo que es el doble de grande que él. Y un pequeño spoiler lo consiguió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!